Hola chicos, hola chicas, que tal estáis, os espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Teorio de Luigi 2K18 y bueno, aquí tenéis otro capítulo más del modo carrera No hemos llegado a los 500 likes, pero sí que estoy viendo una acogida bastante, bastante buena diferencia de los días anteriores, ¿de acuerdo? Así que, si queréis modo carrera todos los días, depende de vosotros, ¿de acuerdo? Compartiendo el vídeo, compartiendo el canal, dejando un bonito like, comentando lo que os ha parecido el capítulo anterior Lo dicho, si queréis más episodios de Farrell, está en vuestras manos Vamos a Mourning the Bank, vamos a hacer el segundo combate de la noche Farrell tiene que estar reventado, tiene que estar en las últimas Recordad que en el capítulo anterior nos enfrentamos a Lutz Harper en este mismo pay-per-view Pero la cosa no termina ahí porque tenemos el combate de escaleras, tenemos el combate de maletín Y Farrell no se va a rendir, así que chicos, más que nunca, por favor, levantad las manos como si fuéramos el maldito El maldito Shon Goku, como si esto fuera el maldito Dragon Ball Porque necesito vuestro apoyo, así que por favor chicos, de verdad, levantad las manos Quiero sentiros cerca porque este combate es complicado cuanto menos Os necesito a todos, hablamos con Todd Mourning Te voy a decir una cosa, he visto a otras superstars en tu situación ¿Antes de Mourning the Bank? No, no me refiero a eso, me refiero a esto, a este momento justo antes de despegar Recuerda por qué entrenaste, recuerda por qué entrenaste para este momento Es tu oportunidad de crear un legado No el del otro, el tuyo, me sigues Empiezo a entender a dónde quieres ir a parar No hay gloria sin riesgo, ni naves quemadas sin fuego Te has dejado la piel para llegar hasta aquí Toma lo que es tuyo Gana este combate, ejecuta un movimiento Oh My God Y usa la escalera en un movimiento contra tu oponente Ya no podemos dar ningún paso hacia atrás chicos Solo podemos mirar hacia adelante Hay que ser valiente Y hay que ganar Ardere una historia Aga y agasta ¡Aunzal al Aga Aga Av Ardere ¡Suscríbete al canal! 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 Y hablando de remate, ahí está. Spear por parte de Roman Reims. Y Dean Ambrose parece ser que quiere ser el típico listillo de clase. Colocando la escalera, intentando alcanzar el maletín, el primero de todos. Pero, de mí no se lo permite. Powerbomb por parte de Roman Reims contra Farrell. Son tantas cosas que no puedo estar atento a todo, chicos. Me encantaría decir que la serie puede que continúe. Pero lo veo muy, muy complicado. Roman Reims levantándonos. Creo que lo que me podría salvar, fijaos lo que os digo, sería... Oh, no, y es que además vamos súper lento, tío. Es que además vamos súper lento. Tenemos un problema muy grave aquí. Tenemos un problema muy grave aquí. Vale, de mí es para afuera. Y tranquilos que no quiero saber nada. Yo me bajo, tranquilo, John. Yo me bajo, no quiero ningún problema. Necesitamos dos remates para terminar el vídeo. Uno, aplicando un movimiento Oh My God en la escalera colocada en la parte tipo puente. Y luego el movimiento Oh My God en lo alto de la escalera antes de alcanzar el maletín. O sea, es que creo que a 2K se le fue muchísimo las manos con este desafío. Pero muchísimo, lo digo completamente en serio. Muchísimo. Vale, bien. Y creo que John Cena se va a llevar la escalera... Bueno, se va a llevar el maletín súper de gratis. Y eso no es plato de buen gusto para nadie. Por favor, que alguien suba. Vale, de momento se está concentrando con Roman Reigns. Vale. Estoy muy nervioso. Lo siento si comento mal, ¿de acuerdo? Lo dicho. Lo siento mucho. Pero es que ahora mismo no podemos hacer otra cosa, chicos. La clave sería parar un finisher de algún rival. Me serviría bastante para hacer el movimiento Oh My God más adelante, la verdad. Sería una muy buena estrategia. Ojito con Demis. Ojito con Demis que puede que se quede solo en el ring, ¿eh? Se empieza a dar guantazos a todo el mundo con escaleras. Oh, lo que acaba de hacer Sam, impresionante. Vale, arriba Farrell, va. Por favor. Ponte las pilas, tío. Por favor. ¡Vamos! Estoy muy nervioso, tío. Muy, muy nervioso. Gracias por darme a Demis, chicos. Os lo agradezco. Vamos a volver a ponernos en positivo. Cuidado con Roman, ¿eh? Cuidado con Roman que no me transmite nada de confianza. Y ahí está. No, 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 no. Demis, tío, a ver. Soy una persona un poquito inteligente, brother. Soy una persona un poquito inteligente. ¿No ves que Roman Reigns está agarrando el maletín? ¿Qué? ¡Pero golpearle! En serio, este juego está súper bugueado, tío. Me da tanta rabia. Me da tanta rabia, tío. Están intentando eliminar a Roman Reigns. Y es que no sirve de nada. Vale, a ver, tenemos finis. Ahora es cuando tenemos que hacer lo de colocar la escalera tipo puente. No sé si me va a salir porque soy bastante noob en esto. Ahí está. Vale, en teoría lo he hecho. Dime que sí. Dime que sí. Vale, escalera colocada. Bien. Tenemos finisher. Lo hemos conseguido relativamente rápido. Y tenemos a Roman Reigns aquí. Si todo sale bien, el primer desafío lo podemos completar ahora mismo. No, tío. Pero no me lo pares. Pero no me lo pares, Roman, tío. No, 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 no. ¡Oh! Pensaba que se rompía, os lo prometo. Pensaba que se rompía, tío. Me acabo de acojonar bastante. Esa escalera solo la tenemos que romper nosotros. Si la rompe otro luchador, el desafío es como que se cancela y ya no podemos ganar. ¿De acuerdo? Así que es muy, pero que muy importante. Dos escaleras, tío. Dos escaleras, no, por el amor de Dios. Dos escaleras, no. Hombre, a ver, tenemos a John Sin ahí. Si somos un poquito rápidos, puede que lo podamos hacer. Pasamos por debajo. Ok. Hola, John, ¿qué tal, tío? Nada, simplemente me preguntaba si te puedes comer la escalera. Te lo agradecería un montón, la verdad. Movimiento, my God. No me lo estropees de mí, que te mato, ¿eh? ¿Vale? Bien. Ok. Desafío completado por aquí. Desafío completado por aquí. Bien. Bien. Ahora tenemos que tener fin. Demis, ¿por qué me intentas...? De verdad, que... No entiendo, tío. No entiendo por qué Demis me intenta estropear eso. Es que lo encuentro absurdo. Cuidado ahí arriba. Cuidado ahí arriba. Cuidado ahí arriba. Cuidado ahí arriba. Vale. He estado rápido, ¿eh? He estado muy rápido. Tírala, 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 por favor, Farrell. ¡Tírala! ¡Bien! Vale. Poco a poco, vamos. Estoy muy asustado, tío. Es que no es broma. Estoy muy asustado. Esa escalera también la carga un poquito el diablo, ¿eh? Llamarme loco, pero esa escalera no me gusta. Demis, no me dejes en negativo. Solo te pido eso, tío. Por favor. Nada más, ¿eh? Si no me dejas en negativo... Vale, muy feliz. Vale, vale, vale. Agarra la escalera. No, 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 no. Roman, ¿qué tiene? No. Demis, ¿se lo puedes estropear, por favor? Nah, tío. De verdad, se estropean entre ellos y cuando a mí me van a hacer algo, no me lo estropean. ¡Qué rabia! Y yo intentando arrastrarme para salir del cuadrilátero. No sé cuánto le queda... Vale, escalera para afuera. Muy bien, Sammy. No sé cuánto le queda... Cuántos tirones le queda al maletín. No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. ¿Me levantáis? No me levantáis. 16% de movimiento personal. Me queda mucho todavía por delante, tío. Mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Demis, no, tío. Por favor, no me estropes esto. No me estropes esto, tío. Vale. Tú para afuera. Vale, ok. No me lo puedo... ¡Vamos! ¡Clave! 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 ¡Fucking clave lo que acabamos de hacer! ¡Fucking clave lo que acabamos de hacer, chicos! Ahora es cuando tenemos que agarrar la escalera. Le he parado el ajuste de actitud y de verdad que no sé cómo. Vale, voy a agarrar de una escalera por aquí. ¿Me la juego o qué? A ver si Demis la coloca, tal vez le podamos hacer el movimiento Oh My God, eh. Ahora mismo cualquiera me valdría. ¡Que alguien suba conmigo, por favor! ¡Que alguien suba conmigo! ¡No, tío! Es que, os dais cuenta, ¿no? El desafío en sí es súper difícil, tío. Aparte de que tiene que subir una persona por mi lado para intentar hacerle el movimiento Oh My God. Es una idea de olla. Es una idea de olla garrafal, tío. A ver si se lo podemos hacer rapidito, tío. ¡No! ¿Vale? Dime que sí, dime que sí. Dime que sí. ¡No me deja, tío! Tío, estoy flipando. ¡No me deja hacerlo! No me deja hacerlo, chicos. Lo he intentado y no me deja hacerlo. Y ahí está que tengamos tan poquitos slots de reversal, chicos. Va a ganar Roman Reigns por eso, de verdad. Va a ganar Roman Reigns por eso, tío. Es lo que digo. Es que el juego juega muchísimo en mi contra en ese aspecto. Pero muchísimo. Muchísimo, tío. Y es que no... ¡Tirarle para afuera, por favor! ¡Gracias! Es lo que digo. Juega muchísimo en mi contra eso, tío. Pero muchísimo. No es nada justo. Pero nada justo, tío. Pero es que claro, tío. ¿Cómo me paso esto? ¿Cómo me paso esto? Es que es una idea de olla. Es una idea de olla garrafal, tío. Y además el comba como que no me funciona aquí. No se puede. Es que literalmente no se puede. No se puede decir que no lo estoy intentando, eh, chicos. No sé cuánto llevamos de gameplay. Pero no se puede decir que no lo estoy intentando. Lo estoy intentando con todo. Y me dejan sangrando. Nada, son cosas que, como veis, no se puede. Ahora John Cena se ha quedado solo. Al juego le da igual, tío. Me parece absurdo. Me parece putamente absurdo. Y lo siento por los insultos, pero es que es verdad. Me parece absurdo lo que hace el 2K, tío. Nada, y John Cena se lo lleva de gratis, ¿no? Supongo. Ojo. Bueno, pues... Me esperaba que ahí se iba a terminar ya, eh. A ver si nos podemos levantar o cualquier cosita. Cuidado con The Myth, por favor. Cuidado con The Myth. Gracias. Vale. ¿Qué? ¿Pero por qué haces eso? Sammy, no entiendo por qué haces eso, tío. Subes con mi... Nah. Es cuando yo me tengo que bajar. Increíble. Es que me parece increíble, tío. Y además estoy negativo, que me acabo de dar cuenta. Román, por el otro lado. Muchas gracias, pero... Lo dudo, compañero, igualmente que pueda. No lo puedo hacer. Es que no lo puedo hacer. Es que el juego no me deja, tío. Es que así como... De verdad, ¿cómo pretenden que lo haga? Es que el juego no me deja. Es que me parece tan absurdo, tío. Me parece tan absurdo. Y Román se queda colgando. Pues muy bien, claro que sí. Estupendo. Me parece tan absurdo, tío. De verdad, me siento tan... No sé, tío. Me siento ahora mismo que... Por mucho que haga, no puedo, tío. Y de verdad que me da muchísima rabia. Me siento que por mucho que haga, no puedo. Me siento inútil, tío. La palabra es inútil, tío. De verdad. Estoy intentando tantearles para que coloquen la escalera y esas cosas. Pero es que me siento inútil. Es que la palabra es inútil. Tírala, Román, por favor. Le acabo de... Y a mí me hacen una lanza, tío. Es que ¿cómo pretenden que gane? ¿Cómo pretenden que gane? ¡Sí, es imposible! ¡Sí, es que es imposible! Me acabo de comer un Spear como que el que no quiere la cosa, tío. Y la suerte... Vale, Román Reigns ha dejado la escalera. Y es que está a dos tirones. Está a dos tirones... A dos tirones el maldito maletín, tío. A dos tirones. ¿Cómo quieren que gane? Si es que es imposible. Para arriba. Y otra vez, Román. Y otra vez supongo que me la va a liar, tío. ¡Ahora! Vale, se lo comió. ¡Pero claro! ¡Pero claro! No, 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 no. ¡Dime que sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Ha sido imposible, tío! ¡Ha sido súper difícil! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ha sido imposible, tío! ¡Ha sido imposible, tío! ¡Ha sido imposible, tío! ¡Vamos! Creo que es la primera vez que me emociono tanto en el puto 2K, tío. ¡Sí, joder, tío! ¡Sí, joder, tío! ¡Sí! ¡Vamos! Concédeme el honor de saludar en primicia a Mr. Money in the Bank. Podría acostumbrarme a ese nombre. No le cojas demasiado cariño, algún día tendrás que canjearlo. ¿Qué forma de acabar el pay-per-view con estilo? ¡Ve a descansar y ya te avisaremos del espectáculo de la semana que viene! Ha sido un mes de locos para los dos. ¡No lamento nada de lo que hice! Quiero que sepas que, a pesar de todo, no me arrepiento de nada. Lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. No me sorprende. ¿Seguro que no quieres decir nada más? Hagámonos cargo de este sitio. ¡Uh! ¡Me gusta! Está bien, hagámonos cargo de este sitio. Los dos, ni la autoridad ni leches. Haremos las cosas a nuestra manera, correctamente. ¡Ah! Sabía que me había asociado contigo por algún motivo. Hasta la semana que viene. Chicos, lo hemos conseguido, tío. Es que no puedo comentar ahora mismo, de verdad. Que no puedo decir nada más, tío. Es que pensaba que la serie se terminaba. Es que no había más. Pensaba que la serie se terminaba. Pensaba que mañana me iba el peluquero a cortarme el pelo. Literal, tío. Pensaba que mañana... Bueno, que hoy la serie se terminaba. Es que me he visto tan en la mierda, hablando claro. Me he visto que era tan imposible, que era tan difícil. Y de repente, al final, tío, el 2K... Me ha sonreído. No sé, me ha parecido magia. Me ha parecido magia lo que acabamos de hacer, la verdad. Lo siento si no puedo comentar mejor ahora mismo. Pero es que estoy súper emocionado. Hemos ganado Morning The Bang. La serie continúa. Contra todo pronóstico. Pero bueno, like si os ha gustado. Dislike si no os ha gustado. Me ha gustado. Con eso nos veremos en el siguiente vídeo. Con muchísimo más. Adiós. Os quiero. Y dejadme que me vaya a comer, a descansar. Porque creo que me lo merezco. Adiós. Os quiero.